Buenas, soy Miguel Esteban. Trabajo en la multinacional SopraEsteria. Me dedico principalmente a temas de agilidad, coaching, etcétera. Os voy a contar en qué consiste Git. Es un sistema de control de versiones que nació un poco por casualidad, incluso la historia es curiosa, porque Linux tenía un gestor de paquete que lo hicieron de pago y los propios creadores de Linux, el propio creador, el desarrollador principal, pues se remangó y decidió crear un nuevo gestor de control de versiones para su sistema, para que fuera con el core y así nació, nació como un poco, ya os digo, por casualidad. Está distribuido, es su principal característica, que está distribuido y se creó para trabajar con equipos de envergadura. Después de utilizarlo Linux, pues lo expandieron para el desarrollo y últimamente se ha convertido una tendencia y todo el mundo está utilizando repositorios de tipo Git en sus organizaciones, porque es fácil, es sencillo, permite la colaboración, ayuda mucho a los equipos a estar conectados. La principal diferencia con Subversion es que está distribuido, Subversion está muy bien, al estar centralizado pues es muy simple, muy fácil de utilizar, pero digamos que cuando hay equipos o cuando hay que colaborar o cuando el repositorio remoto no está disponible, se convierte en un problema. Entonces Git digamos que se utilizó como solución a esto y aparte de trabajar de forma remota, puedes generar tus equipos de forma individual con los compañeros y podéis trabajar de forma individual entre vosotros. Luego cuando finalicéis, pues se sube el código al repositorio, con lo cual es muy útil para eso, para equipos donde hay mucha gente trabajando, donde hay mucho código distribuido y es bastante útil, está últimamente en máximo apogeo. La gestión de las diferencias es muy parecida, incluso dicen que, aunque a priori no lo parece, pero dicen que Git es mucho más eficiente en el tema de gestionar las diferencias, su versión se centra principalmente en el cambio, él detecta un cambio y solamente almacena el cambio y parece como que Git va haciendo como foto, como instantánea. Son como snapshots de lo que cambia, lo que no cambia lo mantiene igual y dicen que incluso es más eficiente. Una de las características principales de Git es que tiene un repositorio local, como hemos dicho, y un repositorio remoto. Tú puedes hacer muchas cosas en local y eso pues digamos que te da muchísima tranquilidad con respecto a mergear con el repositorio remoto, tú puedes hacer código en local, mergearlo en local, combinar, etcétera, y si estás contento lo subes al repositorio para que sea compartido con otros compañeros. Que no, pues siempre puedes hacer un rollback y volver atrás, que también puedes hacer en Subversion, pero siempre afectas al código, a la rama trunk, que es la que está tocando todo el resto de compañeros. Y si tenéis más interés por conocer cosas acerca de Git y incrementar vuestros conocimientos en GitFlow, pues podéis seguir el curso en el enlace de la izquierda.